Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro En donde no existían excusas Ni sentimientos de culpo Ni desconfianzas absurdas Uno de esos que nos llenan Y nos permiten ver el alma Y que despiertan las veras De que el verdadero amor No es víctima de extinción Y me voy y te vas Y nuestra historia no se acaba No hay un punto final Y tal vez nos rozaremos Pie con pie nunca más Y irás lento tal vez Hasta sentirme temblar Y me voy y te vas Una nueva aventura Ya está por comenzar Y jugaremos a ser franceses Viendo las luces brillar Y eras lento tal vez Hasta sentirme temblar Si será o no será Igual te canto esta canción Así fuerte y desde lejos Un abrazo yo te doy Uno de esos que nos llenan Y nos permiten ver el alma Y que despiertan la esperanza De que el verdadero amor No es víctima de extinción Y me voy y te vas Y me voy y te vas Y nuestra historia no se acaba No hay un punto final Y tal vez nos rozaremos Pie con pie nunca más Y irás lento tal vez Hasta sentirme temblar Hasta sentirme temblar Y me voy y te vas Y me voy y te vas Una nueva aventura Ya está por comenzar Y jugaremos a ser franceses Viendo las luces brillar Y irás lento tal vez Hasta sentirme temblar Si será o no será Igual te canto esta canción Así fuerte y desde lejos Sé que sientes lo mismo que yo ¡Suscríbete al canal!